Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, yo no, late que late. Y Febito, ¿qué tema tenemos para el día de hoy para todos nuestros amigos? Mi novia me asfixia. Mi novio me asfixia. Los casos en que las personas están sintiendo que son demasiado acosadas por sus respectivas parejas. En el caso en que ellos no las dejan pero hacer nada, están ahí detrás, ni respirar. Por eso nos asfixian esos novios que nos están llamando a cada rato, que a cada fiesta, incluso fiestas familiares, quieren estar ahí pegados, pegados. Quédate a mi lado, quédate a mi lado. No te muevas, tú no bailas con nadie, solo conmigo. Sí, sí, sí. Bueno, hay mucha gente que se está quejando y está terminando con esa relación de pareja porque el novio o la novia son demasiado asfixiantes. Mi esposa también me asfixia. ¿Ah, sí? Mi esposo, mi esposa también me asfixia. A veces asfixian. ¿Ya cuando están en el matrimonio también se da eso, Inés? A ver si lo dices en público. Pero yo creo que nomás en los enamorados he visto, ¿no? En los esposos. Ya, después ya estás asegurado. Ya, está bien. Vamos a ver este tema que a veces se vuelve en un impedimento para que ese amor tan bonito que en algún momento nació, se desarrolle, siga teniendo oxígeno. Siga teniendo mucho oxígeno. Sí, mucho oxígeno para que pueda dar los frutos que se esperan, ¿no? Todo el mundo se enamora porque quiere ser muy feliz. Mi novio me asfixia. Mi novia me asfixia. Dice, me quiere porque siempre está pendiente de mí. ¿Será verdad que una persona asfixiante realmente está amando a la otra persona? ¿Qué es lo que le mueve principalmente? ¿El amor al otro? ¿O qué otras cosas pueden haber detrás de un novio? ¿Qué hay detrás de un novio asfixiante, de una novia asfixiante? Hay mucha inseguridad. Sí, así es. Hay mucha. Mucha, mucha inseguridad. ¿Y por qué, Inés? Mucha inseguridad porque piensan que los pueden dejar por otro, porque no se creen capaces de mantener una relación, que la relación creen que tienen que ser los dos poesiameses. Si no, no es relación. Y dejan de tener a sus amigos, dejan de salir con sus amigos, de ir a jugar el fulbito, de las actividades que tenían antes, porque ya la novia pasa a ser el centro. Sí, 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 sí. Y también logran muchas veces, porque una, una, o sea, por ejemplo, vamos a poner en el caso de que el joven sea el que asfixia a la novia. Ok. Ok. Pero, como tú dices, la inseguridad de no perderla, ¿no? Y de que ella no vaya a mirar a otros, ¿no? O la ve a veces tan fácil de engañar que piensa de que otro la puede enamorar. Sí, o sea, en sí es la inseguridad del amor de los dos, ¿no? Entonces, él la presiona, la acosa, la busca, le hace la guardia, como decía Jassi, pero ella, si es que ella, si es que ella está pasando por un periodo o tiene carencia de amor en el corazón, puede interpretar esto como que la ama. Sí. ¿No? Que la ama, que la protege, que lindo que es, que no deja que ni cruce la pista sola. Exactamente. Y luego, y dice, ah, no, es que está pendiente de mí, como nos dice por acá Juan Antonio, porque me ama, ¿no? Pero, realmente, es que esa joven también necesitaba que al fin alguien se interese por ella. Sí. ¿No? Probablemente tuvo problemas en el hogar o los tiene, y encuentra un joven que se enamora así de él, de ella, de una manera observable. Espesionada, ¿no? Hasta posesiva. Y ella cree que eso es amor. Como un padre que, bueno, tiene que darle la mano a su hijita chiquita de cinco años para que cruce la pista. Ajá. Esa sobreprotección. Esa sobreprotección de niña pequeña que en algún momento hemos necesitado tener, ¿no? Que los papás nos cuiden, que los papás nos protejan, que los papás, pues, estén a nuestro lado. No lo tuvieron. Y al tener al enamorado así asfixiante, creen que eso es el amor. Y lo que se está creando realmente es una enamorada inútil. Sí. Una enamorada dependiente. Una dependencia, ¿no? Una relación bastante dependiente. Entonces, se juntó el hambre y la necesidad. El hambre y la necesidad, sí. Se juntaron. Él, inseguro, porque primera vez que a alguien le da bola, de repente. ¿Qué cosas le da bola? A ver, explica para todos nuestros hermanos de otros países. Yo sé que ese término... Se usa en otros países, ¿ah? Ajá. O sea, que le hace caso, ¿no? Que le hace caso. Entonces, él se siente como que dice, guau, la oportunidad de mi vida. Nunca una chica se ha interesado por mí. Él no sabe ya cómo peinarse, no sabe qué colonia ponerse, no sabe cómo sonreír para que ella siempre esté enamorada de él, ¿no? Diferentes peinados. Diferentes peinados. Todos los días traen un peinado distinto. Compra revistas o se fija en internet los últimos peinados. Un pelo parado por aquí, un día, lunes, pelo parado. Luego se pone la ropa de moda porque quiere impactarle. Entonces, él se vuelve asfixiante. Entonces, aquí viene la cosa. Si es que ella, ella tiene un problema, alguna herida, si tiene alguna herida, entonces va a permitir que eso ocurra. Y alimenta eso. Va a alimentar. Va a alimentar. ¿Y pero qué pasa con el tiempo? Con el tiempo, ella se va a dar, ambos se van a dar cuenta de que no logran satisfacer su expectativa porque no son Dios, ¿no? Entonces, empiezan a demandarse mutuamente cada vez más amor, ¿no? ¿Por qué no me llamaste? ¿Y tú por qué te fijas en él? Empiezan a aparecer los celos. Antes me mandabas 30 mensajitos al día, ahora solamente 28. ¿Por qué? Y empiezan a demandarse afecto, a exigirse afecto. Empiezan a reclamarse porque no logran darse lo suficiente como para llenar ese vacío que solamente lo puede llenar el Señor. Porque él solamente sana, ¿no? Así es. Y son faltas de afecto. Así es, así es, así es. Bueno, Inesita, te cuento que aquí Yasin nos está diciendo de que hace tiempo que no lo ve, felizmente, dice... Al exnovio. Sí, al exnovio. No lo ve. Sí, a veces hay... Es que hay que tener cuidado también, ¿ah? Porque hay personas que tienen algún problema emocional, algo ya patológico, ¿no? Sí, pues. ¿No? Cuando son demasiado... Ay, no, 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 es terrible, es terrible. Sí, sí, sí. Y que de repente dice ella... Claro, no es normal. De por sí, esta conducta no es normal. No es sana, ¿no? No es una conducta totalmente equilibrada. El hecho de ser asfixiante, de estar ahí detrás del novio, de la novia. De no dejarlo que se desarrolle, que tenga su vida personal, su espacio, ¿no? No es normal. De por sí ya no, eso no es normal. Pero aún más, o sea, ya si este novio repite eso con todas sus enamoradas, ya eso ya es patológico. No, pues, claro. Ahora, todo esto ocurre porque en la etapa de la amistad, en la etapa de la amistad, no hubo un buen discernimiento, no hubo un conocimiento suficiente, ¿no? Porque la etapa de la amistad, porque aquí nos están haciendo por aquí algunas preguntas también. ¿Cómo es un noviazgo, entonces, cristocéntrico? En un noviazgo cristocéntrico, ¿esto podría ocurrir? ¿Esto podría ocurrir en un noviazgo cristocéntrico? ¿En un noviazgo cristocéntrico hay esto de asfixiar a la otra persona? ¿Se podría dar o no se podría dar? Es la pregunta que nos están haciendo, Inés. ¿Cómo será? ¿Se podrá dar o no se podrá dar? No lo sabemos. Sí lo sabemos. ¿Ustedes qué piensan? No es asfixiar necesariamente, pero sí puedes estar al tanto de la otra persona. ¿Tú qué piensas? Claro, a toda chica le gusta que el novio la llame, que le pregunte, ¿no qué hiciste? ¿A qué hora regresaste a tu casa? O sea, que muestre claro el interés que la está cuidando. Eso es una cosa, pero otra cosa es que todos los días se repita lo mismo. Ya la continuidad pasa a la anormalidad, ¿no? Claro. ¿Cómo decirle a mi novio que me asfixia sin hacerle sentir mal? Por ejemplo, al principio puede darse de que en una pareja en Cristo haya esto de asfixiarse, ¿no? Uno más que los otros de repente, ¿no? O de repente se acostumbró con los otros novios que tuvo a que la relación de enamorados era así. Y la considera normal. Y la considera normal, pero al ya tener una relación en Jesús, va a repetir lo mismo, pero al cuestionarse y al decir, bueno, ahora sí, esa es una relación cristo-céntrica donde queremos que Jesús reine. Entonces, Señor, ¿cómo quieres que realmente sea? Ajá. Entonces, al principio sí va a haber de repente alguno de los dos. Esto, si están en el Señor, a veces hay cosas que de amigos uno no logra ya detectar, ¿no? No sabes cómo va a reaccionar ya cuando son novios. Sí has visto que es una persona de Dios, como nos recuerda Yassi, dice que ella recuerda que en un programa habíamos compartido de que primero debíamos sanar nuestras heridas de relaciones anteriores, de la falta de afecto y afianzarnos en el Señor antes de tener una relación de pareja. Es cierto, es cierto. Eso es lo ideal. Eso es la base de esto. Pero igual cuando estás con el novio o la novia, no sabes si por ahí va a aparecer algo nuevo, porque uno de curarse nunca termina. Exacto. Pero de lo más importante y relevante que puedan descubrir, pues hay que trabajarlo. Ya en la relación puede darse la situación en la que uno, él o ella, es así demasiado dependiente, demasiado acosador o posesivo. Entonces, ¿qué puedes hacer para decirle sin hacerle daño de que ya te tiene demasiado asfixiado o asfixiada? Lo que puedes hacer es hablar con esa persona que te ama y que tú amas y que le expliques lo importante que esa persona es para ti. Darle la seguridad en Cristo y darle la seguridad también de tu decisión de amarle. No, decirle, mira, que yo no esté el domingo en la tarde disponible no significa que no te ame. Pero vas a estar pensando en mí porque así son los que asfixian. Las chicas decimos eso. Mi amor, ¿vas a estar pensando en mí? Sí, mi amor, todo el día. Tampoco vas a mentir. Todo el día no estás pensando en mí. A mí, en una etapa, ¿no? ¿Te acuerdas nosotros? Mi amor, ¿pero por qué no piensas todo el día en mí? Yo estaba realmente asfixiado por eso, asfixiado por eso. No, y no podía, no podía estar, me sentía culpable. Claro, yo pensaba que el amor era como el de los cuentos de hadas, ¿no? ¿Cómo es el amor de los cuentos de hadas? De los cuentos de hadas, pues que él con sus ojitos de cordero degollado la mira a la princesa, ¿no? Y se supone que todo el día está pensando en ella. Entonces, yo le exigía a mi señorito novio, Pepe, que todo el día esté pensando en mí. Sí, y no, no, pues ya yo me acuerdo que yo estaba pensando en el estudio, ¿no? Estaba pensando en el trabajo y cuando me preguntabas, yo te iba a visitar en la noche, ¿no? Y tú eres bien sincero. ¿Has estado pensando en mí? Bueno, la verdad que no mucho, porque estuve estudiando, no tenía espacio para pensar en ti. ¿Por qué no has pensado en mí? Pero no te pongas así, no te pongas así, o sea que no estuve pensando. O sea que no me quieres. Escúchame, por favor, que no haya estado pensando en ti no significa que no te quiera, que no te ame, sí te amo. Y lo que estoy haciendo... Tú no me quieres. Lo que estoy haciendo es porque realmente quiero que nos vaya mejor en el futuro. Estoy estudiando para que después tengamos un trabajo, yo tengo un trabajo y podamos casarnos. ¿Te das cuenta que al final lo que estoy haciendo es por los dos? Y no estaré con tu cara en mi mente, pero sé que lo que estoy haciendo es para los dos porque te amo. Ay. Bueno, aún así, aún así, hay personas que están tan obsesionadas que lo que le puedes hacer es ayudarle. Tiene un problema emocional este chico y tienes que ayudarle, hermana. No lo descartes tan rápido. Ayúdale, dile, mira, Dios te ama, Él es tu seguridad. Ayúdale a que se enamore más de Dios. Ayúdale a que en el Señor encuentre la sanación, que Dios sea su padre, porque algunos que tienen una imagen paterna pues negativa porque el papá abandonó el hogar, necesitan reconciliarse con la figura paterna y la pueden encontrar en el Señor que Él sí es perfecto. Hay gente que asfixia tanto, 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 que le pide al novio o la novia su clave de su correo electrónico. Y les revisan. Y les revisan. ¿Quién te escribe? ¿Quién es este que te está escribiendo? Qué celos ya pues. Sí. Dios ama tanto a tu novio o a tu novia que quiere protegerlo de tu acoso y asfixio. Por eso es importante que primero te sanes y te llenes de Cristo. Que el Señor sea tu seguridad. Balónate, ámate, mira en ti todo lo valioso que hay para que no tengas que estar arrastrándote. Es el término fuerte, ¿no? Pero realmente lo es. Sí, pues. Entonces, por eso es que uno primero necesita estar en el Señor bien sano para que la relación de pareja en el Señor funcione muy bien. Y los siete días de la semana, sí, pueden verse. Pero como decía la canción, pues uno está pensando en el Señor. Uno está pensando en hacer su voluntad. La palabra de Dios nos dice algo también, ¿no? El mismo ejemplo de Jesús en su vida, ¿no? Jesús amaba a todo el mundo. Él pasó por las calles anunciando la buena nueva e invitando a que lo siguieran. No presionaba, no asfixiaba, no se metía pues donde no le invitaban. No vigilaba a sus apóstoles. No, pues. Te imaginas a... Les enseñaba, les explica. A Pedro abriendo la puerta por la mañana y ahí está Jesús parado. Maestro, ¿qué haces aquí? ¿Estás pensando en mí? ¿Has orado? Ya, pues, ¿no? Claro. Jesús fue ese ejemplo de cómo es el amor. Él invitó, él escogió, invitó, anunció y llamó. Llamó y dejó la libertad. Dejó en libertad a todos. Más bien la gente se moría de estar con él. Claro. Todos lo querían seguir porque él amaba. Por eso, si tienes mucha inseguridad, si te sientes peligrar tu relación, que te dejen, tú ama como Cristo amó. Y entonces, si la persona te deja, es porque no valora el amor de Dios, si no era la persona adecuada para ti. Cuando tú amas como Dios ama o lo intentas hacer, entonces tu autoestima mejora, te valoras y sabes que si esa persona te va a dejar, tú vas a empezar, no sabe lo que se pierde, estando conmigo. ¿Ah? Y fácilmente vas a estar más tranquilo, más tranquila, sin esa ansiedad. A ver, Tanita no para de reírse. Tanita, cuide su dentadura. A ver, cuéntanos, ¿por qué te estás riendo tanto? Ya le metí ya la broma, Tanita. Uy, ahora agárrate. Ahora me tengo que agarrar porque va a lanzar todo a través del gozocha, toda su defensa. Pepe, también el hecho de que la pareja no sea asfixiante, ayuda mucho a que cada uno al tener su tiempo solo, su tiempo personal, pues sea un aporte justamente para la relación. Tú traes tus experiencias propias, todo lo que vas viviendo día a día. Tu bagaje de experiencias, sí. Sí, y por ejemplo, no se verán los siete días de la semana, pero se verán pues dos o tres días, y esos días los disfrutas bien, ¿no? Estás feliz de estar con esta persona, ¿no? Exacto. Y entregas todo aquello que has vivido en estos días, comentan, conversan, tienen de qué hablar, ¿no? Tienen de qué comentar lo que ha vivido cada uno de ellos y qué aportar a la relación. Ahora, doctora Corazón, una consulta. Una consulta. La psicología del hombre y la de la mujer en cuanto a ese espacio que requiere tener el ser humano, ¿es diferente el hombre de la mujer? Sí. El hombre generalmente es mucho más independiente. Independiente emocional, digo, ¿no? El varón. El varón, el varón es mucho más independiente, busca mucho más sus espacios propios, mi fulbito, salir con mis amigos, ¿no? Y hasta, o sea, casados, ahí te das cuenta, ¿no? De repente enamorado, ahí está detrás de la mujer, detrás, detrás, se casan y no, ya mi espacio, ¿no? Mi televisor, mi fútbol, mi partido. No, los viernes en la noche no los toca. Pero las mujeres también, o sea, necesitan su espacio. Pero para irse a la peluquería. Claro. Para conversar con sus amigas. Sí, 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 por supuesto. O sea, el ser humano necesita su espacio. O sea, el hombre es muy egoísta. Pero lo que pasa es que la mujer da su amor así, a veces lo da y no piensa tanto en ella, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando la mujer ya se convierte en mamá. Tiene tiempo para los hijos, se da de lleno a los hijos, al esposo, todo, y no se arregló el pelo, no se fue a la peluquería a arreglarse el cabello. O sea, hay una señora que estuvo un mes sin bañarse porque no le quitaba los ojos al bebé. Entonces, esa diferencia, ¿no? Entre hombre y mujer, sí se siente y se marca, ¿no? Muchas gracias, doctora, por la consulta. Bueno, sí es verdad. Los hombres tenemos siempre un espacio que nos gusta sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta, como lo que tú has dicho, ¿no? Ver mi partido de fútbol o jugarlo. O estar ahí en la computadora. O dormir. Horas de horas. Sí, algunos dormir. Y la mujer es un poquito más demanda, ¿no? Bueno, eso lo vemos en el matrimonio. En el matrimonio cuando ya el novio dejó de ser pues aquel celoso o inseguro de que me la pueden quitar, ¿no? Sí, ya está seguro. Y de pronto, pues, se da cuenta de que la esposa está encima, ¿no? O sea, está ahí que le dice, ya, ayúdame aquí, haz esto, por favor, yo no puedo hacer todo. Y si vienen los bebés también, encárgate del bebé. Dice, un ratito, acabo de llegar de trabajo, necesito descansar. Y yo, ¿acaso no estuve haciendo algo todo el día? También estoy cansado. Y ahí empiezan los problemas. Yo pensaba, yo pensaba que ya este tema del asfixiarse mutuamente estaba superado en el noviazgo, ¿no? Porque ya después de los primeros años de asfixia, porque de verdad yo tenía que ir con oxígeno espiritual a tu casa, Inés. Oraba antes de llegar porque sabía que me ibas a hacer varias preguntas hasta que ya el Señor llegó el momento en que ya no me preguntabas. Pensaste en mí, ¿no? Porque también te venían las mismas responsabilidades. O sea, los exámenes, por ejemplo, en la universidad. Claro, claro, ya estaba ocupada pensando en otras cosas, estudiando, todo, ¿no? Sí. Ya después, como tú dices en el matrimonio, las cosas cambian. A ver, vamos a ver qué nos dice. Ah, dice Tanita que los hombres son egoístas. No, 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 estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y Juan Antonio dice que él hace todo en casa. Felicitaciones, Juan Antonio. Felicitaciones, ¿qué? Hay que darle un aplauso a... Por supuesto. ¿Por qué? Como si es común. Los hombres que hagan las cosas en la casa, ¿es normal? Debería ser lo normal. Debería. Bueno, a ver, ahora me acostumbré a estar sola, dice Chivilita, y dispongo de mi tiempo como quiero. O sea, no todo es trabajo, no todo es la relación, pues, con el novio, con el esposo, las 24 horas del día, ¿no? O sea, no podemos perder nuestras amistades, nuestros amigos, tener ese espacio, ¿no? Es necesario. Y sobre todo cuando uno está casado y tiene las responsabilidades del trabajo, de la casa, de los niños, uno necesita ese tiempo. Pero realmente cuando, por eso, hermana, jovencita, estás de novia o estás buscando un candidato, búscate un católico converso. Porque tarde o temprano se va a tener que convertir y dejar el egoísmo natural con el que el varón llega al matrimonio. Y la comodidad. La comodidad que siempre está buscando el hombre, ¿no? Cómo fue criado, ¿no? De repente su mamá no le enseñó a cocinar, en su casa no cocinaba, no lavaba su plato. Entonces se acostumbró a eso. Sí. Y al casarse, pues no se puede, ¿no? Jesús no te ensucia la ropa, no te asfixia, te ama como eres, flaca, gorda, joven, vieja, como sea, desarreglada, como estés. Por eso hay mucha gente que le conviene. Es el mejor novio y el mejor esposo. Cuando el esposo ayuda en la casa, ¿no es pisado, Pepe? Ese es amor, ese es servicio. Está bien lo que tú digas, mi amor. Como tú digas, así es. Y dice Chivilita, y si les gusta cocinar, mejor. ¡Uy, excelente! ¡Excelente! ¡Qué lindo, claro! Compartir las tareas del hogar es una muestra de amor, de cariño, ¿no? No dejar toda la responsabilidad a la esposa. Pero si asfixias al novio, ese novio que sería capaz de limpiar la casa, de barrer, de trapear, de cocinar, bañar a los niños, atender a la esposa, llevarle el desayuno a la cama. Ah, se va a ir. Se va a ir. Si asfixias demasiado, se va a ir. Claro. No eches a perder al novio o la novia con una asfixia demasiado fuerte. ¿Existe ese hombre? Ernesto, ¿qué dices? Defiende, ataca. El hombre que hace esas cosas, que limpia la casa, que cocina, que atiende a los niños, que atiende a la esposa, que le grie, que le escucha, que le mima. Sí, claro que existe y, o sea, es el amor, el servicio, es el servicio, el amor es servicio. ¡Un aplauso para los hombres! Bueno, pero no es fácil, ¿no? Por supuesto que no es fácil. Muere, pues. Porque uno quiere estar, el hombre quiere estar ahí, prendido en la televisión, viendo el partido, o metido en la computadora. No, pues, y la mujer también, ¿no? Sí, pero hay hombres que ven el partido y hay otros hombres que el trabajo los tiene partidos también. Claro, que se dedican, pues, doce horas a trabajar y llegan a la casa muertos, no tienen ganas de ayudar ni hacer nada. Bueno, hay diferentes situaciones, ¿no? Hay épocas en que se necesita eso, ¿no? Es trabajo fuerte, ¿no? Y que necesitan ahorrar, no sé, necesitan, bueno, hay épocas y hay épocas también. Y hay domingos también, sábados y domingos en los que se tiene que hacer esa labor, pues, para que el otro también respire, descanse, ¿no? Bueno, pero nos fuimos de un tema a otro, porque comenzamos a hablar de los matrimonios. Estábamos hablando de los matrimonios. Estábamos hablando de los novios. Estábamos hablando de las asfixias. De los novios. De los novios, claro. Claro, que se basa en los celos y la inseguridad personal. Y eso es lo que el novio, la novia tiene que darse cuenta, ¿no? Al ver que el novio es así asfixiante, pues, hay algo de inseguridad en él, en ella, ¿no? Hay algo de celos, ¿no? A veces, yo he conocido parejas que paran de la mano, pero así de la mano, de la mano, novios. Sudando la mano. Sudan las manos y no se sueltan. No se sueltan con calor y todo. O en las jornadas, por ejemplo, en las jornadas de los grupos de oración he visto las novias, pues, van para allá, el chico va detrás. Va para el otro salón, el chico va detrás. Exactamente. Y si ella canta, está en el Ministerio de Música, él también quiere estar ahí. Ahí está metido. Yo cargo la guitarra, lo que sea, pero no te voy a dejar sola ni un instante. Hay inseguridad, hay de repente creer que el enamoramiento es así y no es así. No es así. No es una época, el enamoramiento es una época, recordemos, es una época para conocernos, donde la amistad se profundiza, nos conocemos para saber si realmente vamos a ser el uno para el otro, si es la voluntad de Dios que formemos una familia con esta persona. Amén, 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 amén. Bueno, hermanos, nos despedimos, ha sido muy entretenido, muy divertido estar y compartir con ustedes, con todos nuestros hermanos mandilones. Oye. No, no le dan caso, nada de mandilones. Sí. Serviciales. Servicial. Amor, el amor es servicio. No de mandilón, sino de servicial. Primera de Corintios 13. ¿Qué dice Primera de Corintios 13? Que el amor es servicial, ¿ya? Así que no es mandilón, sino que el amor es servicial. El amor no es mandilón. No. No, el amor es servicial. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe a quien ni te yo, no. ¡Late que late! ¡Uh!